Hablando desde la zona pintada, claro, porque vamos a revisar ahora lo que está ocurriendo con la serie final de la Lipsur, que la protagoniza Zep Puerto Montt, ante el Club Social y Deportivo Puerto Varas. El conjunto de la Academia quedó a un triunfo del título, como veremos en la siguiente nota de Sergio Ramírez. Zep Puerto Montt tuvo un fin de semana perfecto ante Puerto Varas y tomó ventaja de 2 a 0 en la gran final de la primera división de la Lipsur 2018. Todo comenzó en jornada sabatina, donde el elenco de Puerto Montt se impuso por 77 a 62 a gimnasio repleto. La gran figura del compromiso fue Kevin Rubio, quien aportó con 27 puntos y 8 rebotes, siendo determinante con su efectividad. En jornada dominical, Puerto Montt repitió la victoria, esta vez por un marcador de 77 a 71. Diego Osses brilló en el gimnasio Lota, para encaminar el triunfo de Zep con 24 puntos. Además, el capitán Roberto Valencia logró un doble doble de 10 puntos y 10 rebotes. En tanto, en Puerto Varas destacó Héctor Gómez, con 17 unidades y 12 rebotes. Estamos un poquito desconcentrados, un poco relajados podríamos decir, pero feliz porque subimos cerrados el partido y feliz porque seguimos defendiendo en casa. Eso es importante, el entrenador dijo que ganando todos los partidos locales somos campeones. Así que, pero con eso no nos vamos a conformar. Queremos ya salir campeones allá en Puerto Varas, así que vamos a tener una muy buena semana, vamos a trabajar muy duro para poder salir campeones y ganar el tercer año en Puerto Varas. Cada vez estamos más cerca del campeonato y eso para todos es una tremenda alegría. Para el público estuviste hoy día el fin de semana, gimnasio relativamente lleno y no solamente lleno, sino que también está acompañando el club. Y eso lo da justamente la manera de jugar del equipo. Este sábado Puerto Varas recibirá a Puerto Montt en el tercer duelo de la gran final del Ipsur, donde Seb buscará el triunfo para poder quedarse con el título nacional.